Convocan a periodistas a Seminario de Protección a la Libertad de Expresión. Realizará Instituto Electoral de Chihuahua Elecciones Incluyentes. Exhorta derechos humanos en Honduras a detener o la de violencia contra las mujeres. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. Con el fin de fortalecer la protección a los periodistas en su desempeño profesional, el Comité de Riesgo del Sistema Integral de Seguridad para la Protección de Periodistas que integran la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de asociaciones y colegios de periodistas y comunicadores en el Estado de Chihuahua, se realizará el seminario denominado Protección a la Libertad de Expresión, que inicia este 7 de junio en el marco del Día de la Libertad de Prensa en México. A través de esta capacitación, también se busca garantizar el respeto a los derechos humanos de las víctimas del delito y garantizar el derecho a la información, en coordinación con los cuerpos de policía y operadores del sistema judicial. El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presentó su programa Elecciones Incluyentes, a través del cual se dará facilidades para votar a personas que sufren algún tipo de discapacidad. En un hecho histórico, el órgano electoral organizará el proceso cuidando y respetando el ejercicio de los y las ciudadanas con diferentes discapacidades, para ejercer su derecho político sustentado en derechos humanos, diversidad social y pluralidad política. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras exhortó a las autoridades de ese país a tomar las medidas preventivas necesarias para detener la ola de violencia contra las mujeres, que del 2002 a la fecha ha dejado alrededor de 6.000 muertes, que en más del 90% de los casos se encuentran en la impunidad. Añade que los índices de asesinatos de mujeres, además de incrementarse sustancialmente, remiten a hechos de especial preocupación en relación a las víctimas, al verificarse en ellos todo tipo de violencia, torturas y mutilaciones, de manera que reflejan en ellos un patrón intencional de ensañamiento contra la vida o dignidad de las mujeres. Según el CONADE, las muertes violentas contra este sector vulnerable de la sociedad constituye la máxima violación a los derechos humanos de las mujeres por tratarse de la eliminación de la vida, principal bien jurídico protegido por los sistemas jurídicos nacionales e internacionales. El Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica, PRATPI, de la Universidad de Alcalá, España, organiza el IV Congreso Internacional, donde se analizará acciones y retos de las instituciones ombudsman de cara al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es así que el 7 y 8 de junio de 2018 se llevará a cabo este evento internacional, donde estará presente la Presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, Iris Miriam Ruiz, Comunidad de Derechos Humanos, Académicos, entre otros sectores, para analizar el estado actual y perspectivas de futuro de los derechos humanos bajo la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en especial sobre el rol de las instituciones ombudsman en el cumplimiento de los objetivos. Esta ha sido la información más importante en materia de Derecho Humanista. Visite nuestra página web de HNoticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias.